Tras la denuncia hecha por la señora Isidra Altagracia González, en la que aseguró que el ingeniero asignado por el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, para la construcción de su vivienda, le solicitó dinero para la continuación. El Instituto Nacional de la Vivienda envió una comisión encabezada por el ingeniero Renzo Cuevas para verificar la situación. Asegura este, no se cobran para reconstrucción o reparación. El Instituto Nacional de la Vivienda no tiene estipulado cobrar ningún tipo de erario a ninguna persona que se le asigna la construcción o la reparación de una vivienda. Y todo el personal que nosotros tenemos de evaluación, lo que hace es visitar los lugares para, a su vez, realizar los levantamientos para entonces proceder a pasar el desglose de materiales a la institución. Y cuando estos son aprobados, entonces se contrata a una persona del lugar para que realice los trabajos de la reparación o la construcción de las viviendas. En esta última declaración, la señora Isidra González cambia la versión y manifiesta lo siguiente. Hubo una mala interpretación. Yo lo interpreté mal, porque como me dice él, me explica él que no es así. Usted ve que ellos, hubo malentendido. Usted ve, yo entendí otra cosa. Ellos pidieron una colaboración para el Sanjeo y para la alimentación de los que vayan a trabajar. Exacto, sí. Eso fue todo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.